¿A dónde vas? Como dejar de amarte, hay amor para donde vas ¿A dónde vas? Deja mi corazoncito, no te lleves mi sangre Hay amor para donde vas Todavía es madrugada y aún no sale sol Todavía está la noche y afuera hace frío Mi amor, espero un momento Hablemos mi vida Pero por qué te vas si yo te amo reina mía Sin ti ya no hay amor Sin ti canto de dolor Sin ti perderé la razón Sin ti ya no hay amor Sin ti canto de dolor Sin ti perderé la razón ¿Y a dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¡Dónde vas? ¡Dónde vas! ¡Dónde vas! A la sexta copa, ahora del séptimo día Me estoy dando cuenta que ya te empiezo a olvidar Casi no te sueño, no eres poco No me queda de otra, sí, sí te voy a olvidar Pensándolo bien, ya no eres tan importante Robé porque te quedarás, sí te quise bastante Pero esta vida es tan corta, por eso no moriré Han pasado siete días y creo que ya te olvidé Y en el cuarto ciento siete En la séptima copa Con el séptimo beso Con la número siete Y en el cuarto ciento siete Ya desapareces Desde que te fuiste mi suerte crece Con esto nos damos gracias Se llama la copa rota Macho 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 bigote Macho bigote Aturdido y abrumado Por la duda de los celos Se ve triste en la cantina A un bohemio ya sin fe Con los nervios destrozados Y llorando sin remedio Como un loco atormentado Por la ingrata que se fue Se ve siempre acompañado Del mejor De los amigos Que le acompaña y le dice Ya está bueno de licor Nada remedia con llanto Nada remedia con vino Al contrario la recuerda Mucho más Su corazón Una noche como un loco Rompió la copa de vino Y le hizo un cordón de pilón Que su boca destrozó Y la sangre que brotaba Confundióse con el vino Y en la cantina ese grito Que a todos estremeció No te apures compañero Si me destrozo la boca No te apures porque quiero Con el filo de esta copa Borrar la huella de un beso Traicionero que me dio Mozo Sírvame en la copa rota Sírvame que me destroza Esta fiebre de obsesión Mozo Sírvame en la copa rota Quiero sangrar gota a gota Gracias El veneno de él Su amor Gracias Hasta la próxima Previso Gracias